El plan helado de Gekko ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Hielo? Pero estamos en verano ¿Es hielo? ¿Qué? ¡Eso fue asombroso! Ahora está peor La mitad de la ciudad se congeló Hasta los perros y gatos se acercan para entrar en calor ¡Vaya! ¡Es increíble! Tuvip giro ¡ Tú y te hagas! ¡ Vean! ¡V fins тобой ¿ whitens Supposidad? ¡Vas Innectiva! ¡No! ¡Vas InctIncóeh! ¡Vas InctIncí Lebanese! ¡Gracias!